¿Qué es la eliminatoria? Con uno mismo y con la selección. Muchos sabemos que El Salvador, si por sí no clasificó a lo que es a la última instancia de la eliminatoria, sabemos que son partidos de ida y vuelta, de que juegan hoy por hoy muy bien al fútbol, y tanto como lo que es México y Panamá, por ahí con distintos nombres, pero marca una pauta lo que realmente nosotros queremos para los días que se van a jugar contra México y contra Panamá. Sí, hay jugadores que no han venido jugando de titular en la selección, hay otros nuevos como ellos que quieren venir a ganarse un puesto, entonces creo que aquí el que ande bien es el que se va a tomar en consideración para poder salir. Primeramente lo que es en la lista de 23, y lo otro, al que tengan que poner a jugar, creo que se lo gana en los días de trabajo, sabemos que hay una base, pero en lo que es el cuerpo técnico prácticamente mira todo. Entonces, aquí todos tenemos que venir a sumar y ojalá Dios quiera, así sea, ya lo que se hizo en el torneo, con el equipo creo que eso ya hay que olvidarlo, ahora a tomar nuevas vibras, nuevas energías, y primeramente Dios sacar esto adelante, que sabemos que tanto como ustedes, la gente, nosotros, queremos eso, clasificar a un nuevo mundial, pero vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir trabajando durante todos estos días para poder sacar este barco adelante.